¿Cómo estás? Soy el obispo Ramón Pacheco Díaz de la misión Pentecostal Apostólica Jesús es el Camino y también somos casa de restauración, rehabilitación y reinserción Jesús es el Camino. Esta es nuestra realidad acá en el sector de Hualpén. Hualpén significa mirando desde lo alto. Acá tenemos nosotros, nuestro letrero, este es un lugar que nosotros estamos arrendando, un lugar bien humilde, ya que se nos hace muy difícil poder arrendar algo mejor. La situación económica no es muy buena por el hecho que estamos trabajando con gente de situación calle, gente de situación alcohol, gente de situación droga. Personas que son desechadas por la sociedad, por los grandes errores que han cometido, pero cuando conocen a Cristo realmente son reinsercionados, primeramente de su corazón a Dios y también con las personas. Aquí estamos junto a algunos jóvenes, los cuales están en esta casa de restauración. Ahí están los jóvenes, personas que se están esforzando, personas valientes, ya tenemos también entre medio de nosotros pastores probando, como el pastor Daniel, el pastor Mauricio. Personas que me ayudan también en lo que es la restauración, rehabilitación y reinserción. Es un deber muy peligroso y también es un deber muy de perseverancia para que estos jóvenes puedan cambiar. Son personas que vienen sin valores, personas que realmente han sufrido la vida porque vienen de rupturas matrimoniales, vienen de problemas familiares, en los cuales han encontrado de alguna forma su solución personal en la droga y en el alcohol. También, ¿por qué no decirlo en la delincuencia? Una cosa trae la otra cosa. Acá le podemos presentar, por ejemplo, los dormitorios que tienen los jóvenes. Son dormitorios realmente humildes porque no podemos optar a otra cosa. Estamos orando a Dios para que Dios nos bendiga con un lugar, no sé, un comodato, alguien que tenga algún terreno, una casa abandonada y nosotros poder estar en ese lugar. Pero siempre es importante que si quieren donar algo pueda ser al nombre de la misión porque muchas veces hemos tenido malas experiencias que nos han prestado lugares y después que lo ven bonito, después que lo ven bien hecho, nos echan. Porque esto de rehabilitar es algo que a no todos les gusta. Hasta aquí tenemos los otros dormitorios. Usted va a ver que realmente aquí los jóvenes duermen prácticamente bien todo bien limpiecito, bien ordenadito, bien olorosito, pero aquí en este dormitorio, que es una pieza de dos y medio, casi de tres por tres, viven seis jóvenes. Seis jóvenes, los cuales de alguna forma están cómodos, porque antiguamente algunos de ellos vivían realmente en la calle y como hace poquito decía el pastor Daniel, comían hasta de la basura. Es tremendo, es triste esta realidad. Hoy día no queremos darnos cuenta de esta realidad. Estamos cómodos a veces en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, tomando el buen café, tomando el buen tecito, el buen mate, pero hay jóvenes que necesitan tu ayuda. Hay jóvenes que realmente nadie los quiere, nadie los quiere. Pero sí Dios los quiere y Dios está tocando corazón y está levantando hombres y mujeres llenas de Dios con ese deseo de poder ayudar sin esperar nada a cambio. Generalmente las casas de restauración, las personas las miran mal. ¿Por qué las miran mal? Porque piensan que el pastor compró una camioneta, el pastor compró un auto. Están aprovechándose de los jóvenes y no es así. Dios toca corazones para poder bendecir a estos jóvenes que tanto lo necesitan. ¿Qué pasaría si tu hijo estuviera en esta condición? ¿Qué pasaría si tu madre, tu padre, tu hermano estuviera en esta condición? O tú mismo estuvieras en esta condición. ¿Querrías tú que te ayude? Ellos necesitan tu ayuda. Hoy día estamos en campañas de cooperación de alimentos no perecibles, de ropa, pero principalmente nosotros nos preocupamos porque tenemos que pagar arriendo, porque nosotros tenemos que pagar gastos comunes, gas, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua en algunos lugares. Donde tenemos las casas de restauración, hoy día estamos aquí viendo Golondrina, 1257, aquí en el sector de Hualpén, donde tú puedes venir a ver nuestra realidad, tú puedes venir a ver lo que está sucediendo. Y también allá en Yuculabia 2149, que también tenemos otra casa de restauración. Así que necesitamos de tu ayuda. ¿Para qué? Para ayudar al prójimo. Y si tú dudas, dudas de los aportes que quizás tú puedas dar en dinero, usted puede venir a ver la realidad y se va a dar cuenta. Tenemos una cuenta RUT que es 8.276.457-7. Voy a volver a repetirlo. 8.276.457-7. Cuenta RUT. Ramón Pacheco. Para que usted pueda cooperar y bendecir. Y poder así también nosotros pagarlo arriendo, porque aunque es poco lo que pagamos, para otras personas es poco, para nosotros se nos hace muy difícil. Muy difícil. Estamos hablando de jóvenes que vienen de drogas, de alcohol, que hay que ayudarlos, hay que alimentarlos. Usted dirá, pero tienen familia. Pero sabe usted que estos jóvenes tantas veces que se han equivocado, que ni la familia los quiere. Son desechados. Los vienen a dejar a estos lugares y nunca más vuelven. Hasta que ellos de alguna forma tienen un cambio. Comprensible. Comprensible. Incluso muchos pueden decir, ojalá se mueran luego estos jóvenes para que esta escoria de la sociedad, que no los ayudan, que estos andan robando, que andan mintiendo, que le roban al papá, a la mamá. Pero ellos necesitan nuestra ayuda. Ellos necesitan ayuda de nosotros. Porque ellos no tienen a nadie. No tienen a nadie. Yo me apasiono de ayudar al prójimo, porque creo que también tienen una oportunidad. Como un día Dios a nosotros nos dio una oportunidad. No te olvides. No te olvides que la vida, la vida que Dios nos ha dado, tiene muchas vueltas. Y ellos necesitan de tu ayuda. Somos casa de restauración. Jesús es el camino. La cruz está ante mí. ¡Gracias!